Mi canastita, como ya ven, esa es mi elemento de trabajo, como si, y mis hijos con mis sobrinos, que se van conmigo y tengo la una a mi sobrinita que es luego, vendedora espectacular, tía acá, tía allá, así. Como ya mi hermana empezó a trabajar y no podíamos más, entonces yo le dije, bueno, yo me quedo y salí vos, para cuidarla, no dejarle también, porque no podemos, pues hoy en día dejarle nomás también, con todas las cosas que pasan, muchas cosas aprendí en un mediodía, como se dice. Lo que más me gustó fue cómo preparar los productos, cosa que yo, verdad, no sabía, ojalá que no salga el préstamo, y entonces yo para poder distribuir más grande y vender más mis productos. Que se capaciten, que se animen, porque es muy bueno esto, cómo administrar, nos dio una alcancía, cómo tenemos que ahorrar. Tuvimos mucho, mucho trabajo para que podamos juntar a más mujeres que puedan salir adelante. Cada curso que estamos haciendo, la primera dama nos está apoyando en todas partes. Agradecida por este que nos ha enviado y espero que siempre siga engrandeciendo todo esto.